Le cuento ahora que para muchos el aprender inglés es la clave para el éxito. Sin embargo, la falta de empleo o dinero posiblemente sea un obstáculo para aprender el idioma. Pero una fundación local busca derrumbar precisamente esa muralla por medio de clases de inglés y también ofreciendo empleos. César Rodríguez nos explica. ¿Dice que está interesada y cable en Internet? Si usted desea conseguir un empleo pero aún no habla inglés, eso no es motivo para desanimarse. La organización Poder Learning Center ofrece un servicio donde ayuda a inmigrantes a transformarse en profesionistas bilingües. Nosotros queremos trabajar con la gente que no sabe bien todavía inglés, pero que tiene muchas ganas de estudiar y también trabajar a la vez. Por medio del programa denominado Oprima 1, personas estudian y trabajan a la misma vez. Los participantes empiezan con una clase intensiva de inglés y computación cinco días a la semana por dos horas. Luego continúan su día como operadores del servicio al cliente de medio tiempo. Los empleos inician hablando con clientes en español y luego en inglés de manera gradual. Los empleos reciben nueve a doce dólares por hora. Y en estos momentos la organización busca aspirantes que formen parte de su programa. Los interesados requieren de un permiso de empleo para participar. Al terminar la capacitación, las personas tendrán la oportunidad de realizar sus metas. Nosotros les garantizamos al final del programa, que normalmente es entre diez a doce meses, un trabajo de tiempo completo. Entonces puede ganar aquí hasta seis horas diarias, estudiar dos horas más y luego salir con un trabajo completo al final. César Rodríguez, Noticiero, Telemundo, Chicago.